Habitantes de la colonia Foviste sexta etapa en Chetumal se inconforman por tanta basura, monte y animales ponzoñosos que hay en este fraccionamiento y que el municipio se ha negado a acudir a la limpieza de la zona, ya que hay demasiada área de monte que genera otro problema, el ser guarida de malvivientes. Yo tengo más de 20 años viviendo en este fraccionamiento y solo una vez se ha chapeado y da al boulevard, ya han sacado dos muertos de ahí, del lado mío y del otro extremo también, ahorita arreglaron solo la calle que entra al fraccionamiento, la calle 1, pero todo atrás del jardín boulevard, todo a un lado y todo así donde pusieron un restaurancito, es un asco la colonia. La gente va a tirar su basura ya. Tira, hay muebles, han sacado, el año pasado sacaron un muerto, dos, uno del lado de nosotros y uno del otro lado, la verdad esa colonia no le ponen ganas, es fraccionamiento, Tampico o Foviste sexta etapa. Muchas veces, cada vez que va un candidato, candidato a diputado, a presidente municipal, jamás se le ha tomado en cuenta y es un asco. Lo que medio arreglan es el parquecito. El día de Los Ángeles Rosado lamentó que han pasado campañas y han pasado candidatos a pedir el voto, pero una vez que llegan al poder se olvidan de las promesas hechas y prueba de ello es el abandono en el que está esta colonia. Incluso recordó que se han encontrado cadáveres en la zona a la redonda, pero ni así las autoridades municipales de Otompe Blanco mandan a limpiar este sitio, cercano al Jardín Boulevard, donde se hacen eventos de manera consecutiva. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.